El gobernador Cuitlacua García Jiménez declaró sobre la contingencia ambiental en el río Blanco registrado el pasado 18 de septiembre. El mandatario destacó las acciones inmediatas para evitar que el flujo de basura llegara hasta la laguna de Alvarado mediante un plan de recolección y saneamiento. Puntualizó que eran más de 60 toneladas de desechos sólidos provenientes de tiraderos a cielo abierto junto al río, que ante la creciente desprendió montículos de basura sobre su cauce. El 18 de septiembre se me comunica que venía un flujo de basura recorriendo el río Blanco, entonces el subprocurador me solicitó una aeronave para primero cerciorarse de la magnitud del problema. Desde ese mismo día supimos de la gravísima magnitud, se trata de un ecocidio ya. De igual modo, precisó que el flujo de la basura hasta el mar se contuvo debido a los seis kilómetros de lirio acuático que sirvieron para contenerlo, y ya se llevan a cabo las labores de extracción de residuos por medio de embarcaciones con el apoyo de Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Es un daño gravísimo, calculamos que fueron más de 60 toneladas de basura, por lo menos esa cantidad de basura. La fuente que se descubrió fueron varias, eran tiraderos a cielo abierto a orilla del río. Río Blanco, vino una crecida del río y desprendió una parte de un montículo de basura, además de que tenemos la sospecha de que también arrastraron basura hacia la orilla del río, hacia un precipicio que daba al río. Se informó además que hasta este día han sido retirados 25 metros cúbicos de desechos, lo que representa 14 toneladas de basura a lo largo de casi 20 kilómetros de este cuerpo de agua. A estos trabajos de saneamiento se han sumado los municipios de Coetzala, Omealca, Cuitláhuac, Tezonapa, Yanga, Ignacio de la Llave, Orizaba, Río Blanco, Fortín, Córdoba, Naranjal, Cuychapa, Ixtaxcotitlán y Tlaliscollán. Sobre la estrategia de recolección de la basura, el gobernador comentó. Ya se empezó a recolectar a través de varias estrategias, una a través de lanchas que están saliendo de un punto río arriba y acercándose al punto donde se está acumulando la basura para desde ahí subir basura. Y otra estrategia es un puente donde hay una acumulación grande de lirio, empezar poco a poco a retirar esa contención natural, teniendo ya ahí el equipo de Pemex con las redes listas, retirar el lirio, son seis kilómetros de lirio, entonces va a llevar un tiempo, pero se asegura la contención de basura, entonces ya no pasará más allá. Sin embargo, sí es claro el ecocidio, es un daño al ecosistema muy grave, la basura aunque es flotante, buena parte son plásticos, etcétera, incluso hasta palizada, pero pues esa es basura orgánica, no hay tanto problema que llegue al mar, el problema es la inorgánica, estos plásticos que van a ser recolectados todos, el tiempo que nos lleve. Agregó que las investigaciones están en marcha y posteriormente se tipificará de acuerdo a las leyes ambientales el tipo de sanción. Imagen del Golfo.